que la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos políticos, no conoce fronteras, no conoce fronteras. Definitivamente, definitivamente son asuntos que van más allá de los ordenamientos legales heredados del pasado, ¿no? México ha avanzado mucho en ese sentido, reitero, ha reconocido tratados internacionales que reconoce en este derecho y el presidente pone encima de la mesa, ¿no? El respeto a ese derecho, yo me siento de verdad muy emocionado, muy gratificado por sus palabras y luego también comentó un tema que fue más político y ya que no tenía tanto que ver con esto del 33 Constitucional, que es que efectivamente tuvimos la oportunidad de saludarlo el día de la marcha, bien bonito, el presidente nos dijo de frente con sus dos dedos así a la compañera Andrea Chávez y a su servidor, ustedes son puro corazón y lo contaba hoy en la mañanera, así que para mí fue muy gratificante, muy emocionante, estoy profundamente agradecido con el presidente López Obrador, no solo por el reconocimiento que hace, sino también por la visión política que tiene a largo plazo para que cualquier persona que esté en este territorio tenga derecho a expresar su opinión y aportar a la vida democrática de este país. Ahora bien, Abraham, déjame preguntar.